¿Qué tal? El día jueves 12 de enero de este año, en el diario La Jornada Michoacán, apareció una nota que me pareció muy muy curiosa. Ya por el título sabrán el tema que trata, pero si nosotros leyéramos esto sin que se mencionara a los protagonistas y se pusiera por ejemplo el nombre de alguna organización que luche por los derechos humanos, sería muy muy creíble, serían argumentos muy lógicos, muy coherentes, los que se plantean aquí y que se dirigen a Felipe Calderón. La nota dice más o menos lo siguiente. Los caballeros templarios pidieron al dirigente del movimiento por la paz con justicia y dignidad, el poeta Javier Sicilia, que ponga atención a los constantes atropellos que el gobierno de Felipe Calderón a través de la Policía Federal y el Ejército Mexicano cometen en contra de habitantes de Michoacán, lo que nos tiene al borde de la desesperación, dicen ellos. La organización delictiva que dio a conocer que próximamente habrá damas templarios, solicitó apoyo a la activista social para mostrarle al titular del Ejecutivo Federal que en su estado natal no solo viven delincuentes, sino que la mayoría es gente honesta, que trabaja honestamente para sostener a sus familias. Los caballeros templarios atribuyen la hazaña con la que aseveran el presidente de la República tacha sistemáticamente a los michoacanos como delincuentes, utilizando primero a la policía y después a la milicia para atacarnos fuera de todo ordenamiento legal. Mencionan además que estos ataques se han intensificado después de la derrota de Luisa María Calderón, la hermana del presidente, a la gubernatura, y sobre esto dicen lo siguiente. El pueblo es libre de elegir quién lo gobierna y no por ello debe ser oprimido y maltratado. Exigimos respeto a la constitución y a los derechos humanos. Michoacán es un estado que quiere vivir en paz. Dejen de atacarnos y ayúdenos a vivir libremente. Piden al poeta que investigue lo que están haciendo los militares, matando inocentes, actuando fuera de la ley y fabricando culpables, y agregan cómo podemos hacerles entender que no todos los michoacanos somos delincuentes y que las mujeres michoacanas no deben ser violadas nunca más. El comportamiento agresivo, el abuso desmedido y sin apego a derecho por parte de los militares está denigrando la institución que representan, donde quedó el honor y la disciplina militar que generaba admiración y respeto a la sociedad mexicana a tal punto que se les llegaba a considerar héroes. Ahora, con este comportamiento tan corriente e indigno, lo único que provocan es repudio por parte de la sociedad y a su vez provocan que las familias y víctimas de los abusos de los militares simpaticen con la supuesta delincuencia organizada que para muchos de nosotros no lo es porque se preocupan más por proteger y apoyar a la sociedad que las mismas autoridades. El título de esta nota, como aparece en la jornada, es Con mantas exigen que se deje de atacar a la ciudadanía. Templarios piden apoyo a Sicilia para frenar la hazaña de Felipe Calderón. Y como decía al principio, si esto viniera de parte de alguna organización que protege o que lucha por los derechos humanos, serían argumentos muy sólidos porque están diciendo la verdad. O sea, en realidad sí, Felipe Calderón está tachando al pueblo en general como delincuente. Para ellos, para él, todos nosotros somos delincuentes. Las personas que vivimos en el estado de Michoacán tenemos que someternos a sus ordenamientos para mantener la paz en el estado cuando lo único que han generado es una incesante violencia que va en aumento, el miedo a salir a la calle. Nosotros, las personas que vivimos acá, tenemos miedo en dos sentidos. Miedo a salir a la calle porque existen estos delincuentes y miedo a salir a la calle porque también están los soldados. Y podemos encontrarnos en un fuego cruzado entre ellos y los otros. Y sin embargo, es una estupidez en este México de contrastes, en este México al revés, donde ahora los delincuentes exigen al presidente que no los ataque, que frenen la hazaña con que los están atacando. Y yo me pregunto qué autoridad moral puede tener cualquiera de estos delincuentes, cualquiera de estos asesinos, de estos traficantes, secuestradores, porque esos son los templarios, porque no son un grupo que protege a la sociedad como ellos mismos se autodenominan, sino que agreden de la misma manera a la sociedad. A estos cabrones parece que se les olvida que piden derecho de piso, que secuestran, que extorsionan, que trafican con drogas, que asesinan, que reclutan jóvenes y que cometen las atrocidades más grandes en el Estado. Se les olvida que son delincuentes y se quieren pasar del lado de los buenos. Y entonces, ¿con qué autoridad pueden exigir esto? Con autoridad podremos exigirlo tú y yo, que salimos a trabajar todos los días de una manera honesta. Nosotros somos quienes tendríamos que decir estas cosas y tener toda la autoridad moral de gritarle al gobierno que pare esta estúpida guerra que ha comenzado. Pero ellos, ¿ellos qué? Es de verdad el mundo al revés. ¿Hasta dónde los hemos dejado llegar? ¿Hasta dónde los ha dejado llegar el gobierno? A tal grado de exigirles a ellos que por favor no los repriman, que ellos son personas que actúan en el beneficio de la sociedad. Es una tontería. Esta imagen que voy a colocar aquí es una de esas famosas capillas que aparecieron a últimas fechas en el Estado de Michoacán donde los señores demuestran lo tocados que están del cerebro, lo radicales y lo mal informados que están de hecho sobre el movimiento de los templarios y que ellos han asumido incluso hasta el nombre, lo han adoptado y yo creo que pretenden que después de esto pues los elevemos a los altares y vayamos a rezarles que no nos extrañe que vayan a poner un busto de Nazario después en Catedral, allá en Morelia. Y como esta, pues hay muchas capillitas en el Estado de Michoacán y me parece increíble que la autoridad no haga nada. Ahí está, a unos 15 kilómetros de la entrada a Morelia, en la carretera que viene de Guadalajara, cerquita de la capital, entre Cuto del Porvenir y Tarímbaro. Y ahí está, a la vista de la gente, para que te pares yo creo y te persignes y le pidas a Nazario que te proteja. Es una verdadera estupidez. Una verdadera estupidez. Ahí se los dejo para que lo piensen. Yo a estos señores nada más les recordaría que vaya, ¿cómo pedirle a Sicilia que los apoye si un grupo de delincuentes como ustedes fueron los que asesinaron a su hijo? Es una locura. Pero bueno. Saludos. Gracias. 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 Gracias.